¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¿Cómo están haciendo un nuevo video? Acá nos vamos a... Ya recuerdan mis antiguos videos Los de Five Nights at Freddy's Y entonces ahora les traigo Ahora un video de Bro Stars Estoy... Aquí estoy en línea Mi nombre acá es J-Q-U-G-L-C-2-J-O Por si me quieren descargar el juego Ya saben Y gracias a todos comencemos Ok, ok No va a ser tan complicado Supongo No va a ser... Pues me matan al principio, ¿eh? Madre, pues me matan Parto pronto Gastando el tiempo para que me maten Al principio de mi película ¡Bah! ¡Metimos gol! ¡Sí! ¡A ver! ¡Bah! ¿Por qué me tienen que matar? ¡Vaya! Se mataron a un tonto Ok, vamos a invocar una de estas cosas ¡Sí, sí, sí! ¡Bah! ¡Nos metí al gol! ¡Bah! ¡Bah! Estas cosas taladran ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Acaba la jugada! ¡Acaba la jugada! ¡Uy! ¡Ganamos! Ok, vamos a jugar Otra partida Ya saben Me pueden descargar allá En el chat De Brawl Stars Entonces no se pierdan Mi nombre Porque voy a estar acá disponible Todos los días Recuerden que es mi segundo día Jugando esta cosa Porque es mi primer video De Brawl Stars Entonces no soy tan bueno Solo he evolucionado Unos niveles Y ya Por lo menos ya sé Para qué sirven las cosas ¡Sí! ¡Primer gol! ¡Monófilos! ¡Primer gol! Digo, ¡segundo gol! ¡Sí! ¡Otra vez ganamos! ¡No! ¡Monófilos! ¡Otra vez ganamos! ¡Otra vez ganamos! ¡Otra vez! ¡Otra vez ganamos! ¡Oh! ¡Bus! 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 ¡Otra vez ganamos! Acá vamos O sea, me para esta cosa Ok, sí, 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 sí No, no, no tengo gol Yo, yo, yo Yo, yo Vamos a ganar tal vez esta ronda, no sé si la perdamos, ganamos, ganamos. Ok, ya gané tres partidas seguidas, vamos a ver que si nos dan por lo menos algo. Ok, monófilos, estamos en segundo round. Vamos a ver, a ver si nos toca algo bueno, algo malo. Ok, este es el grupo robot. Es un mister bombastic, es un mister bombastic, bomba fantástica. No me han matado, eso nos da un quinto, yo creo. Yo creo que son muy buenos. No, me metí autogol, no sé por qué, pero me metí autogol sin verlo. ¡Explota, bomba! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 Un segundo de video de Brawl Stars otro día, o más o menos hoy, no sé, algún día. Por estos momentos, todo bien. Ok, estamos. Ok, me mataron, pero vamos a responder. Tengo que dejar esto ahí para que no sanarte. ¿Qué es el tiempo para que pierda el poder de este? Díganme en los comentarios. Y si tienen alguna leyenda o historia o cosas que pasarían en Brawl Stars, cuéntanme las, cualquiera que se les ocurra. Estoy intentando ganar lo máximo. Mi plataforma no la han destrozado. Ok, me mataron. Me matieron primer gol. Primer gol. Uno a cero. Papis, uno a cero, Papis. Pero ¿por qué me matan tan rápido? No. Ok, va este, va este. Este, este, este lo tengo que eliminar. Venga, te va. Ok. El video es muy largo. Nos ganaron en esta partida. En esta partida nos ganaron. ¡Es que tienen a Wolverine! Es que tienen a Wolverine, el otro tipo. Es que el otro tipo también es muy chévere. No logramos hacer de mucho. Última partida del video, porque el video ya está siendo muy largo. Entonces va a ser la última partida del video. Por lo menos. No está mucho conmigo. Ok, me mataron Eso no es ventaja Ok, me llegó el balón a mí Eso es ventaja, eso es ventaja Dime que eres de mi equipo ¡Sí! Ok, vamos en uno a cero Vamos en uno a cero ¡Sí, sí, sí! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Esta va a ser la última partida de hoy Entonces, chao